Es el nuevo Museo Torre del Vino de Socuellamos, un marco incomparable para situar por todo lo alto los vinos de nuestra tierra. Nace con esa vocación, ser referente del sector, convertirse en un centro de visitantes y con ello contribuir a incrementar la oferta turística de la comarca de La Mancha. Es un museo interactivo que está hecho para todo aquel que quiera acercarse a conocer el mundo del vino y para todo aquel que conociéndolo todavía quiera saber más cosas, quiera aprender más o quiera recordar cómo era en el pasado y cómo es en la actualidad este sector que tantas alegrías da en Castilla-La Mancha y que tantas las alegrías, desde luego, nos tiene que seguir dando en el futuro. La presidenta regional, que ha resaltado el trabajo realizado desde el Gobierno para promocionar las cualidades de los vinos espumosos presentados en este acto, ha querido destacar el impulso hacia su comercialización, sobre todo de cara a la temporada navideña. ¡Feliz Navidad! Un impulso que viene de la mano de las ayudas al sector. Cospedal destacaba que en esta última campaña se han destinado más de 92 millones de euros al sector del vino. Se han producido 1.169 hectolitros, lo que supone más de 155.800 botellas vendidas. Y todo está vendido. Por lo tanto, es que las cosas las estamos haciendo bien. Es su apuesta por el vino la respuesta al trabajo de los agricultores y la garantía de hacer nuestros vinos cada vez más internacionales. De ahí la continuidad de la Cumbre Internacional del Vino, que llegará a su segunda edición los días 12, 13 y 14 de marzo.